Vivo el hoy, yo vivo el hoy, yo vivo el hoy, lo que soy Son mis pensamientos, son mis sentimientos, es lo que yo siento Cuento lo que vivo, lo que vivo cuento, y yo no te miento Son mis pensamientos, son mis sentimientos, es lo que yo siento Cuento lo que vivo, lo que vivo cuento, y yo no te miento ¿Para qué te voy a mentir? Si solo voy a decir lo que pienso, lo que siento, voy a escribir Mi incorrecta política no va a buscar la aprobación, son los dos temas de conversación Y mi motivación va a ser, la personalidad, hacer, música de la negatividad del tema Para hallar con ello la luz del problema, sema, que realiza, mi idea de una palita El que me apalizaba, la vida no esperaba que fuera lo que ella buscaba de mí Y es así, vivo el hoy, el ahora y el aquí, lo hago para mí Me doy amor propio, me doy sentir, me incito a fluir A veces toca sufrir, pero voy a toda por ti Todo vivo con intensidad, peinando desde el dar sin esperar hasta morir Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Y es así Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Hasta morir Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Y es así Mi incorrecta política es Yo doy hasta donde ven mis pies Mi incorrecta política es Yo doy hasta donde ven mis pies Yo hago todo lo que pueda Pienso ahora, no hay tiempo de espera Yo hago todo lo que pueda Pienso ahora, no hay tiempo de espera El tiempo no para, el tiempo no frena La vida es tu comida, o eres su fera Yo digo lo que pienso, y hago lo que quiera Ten tu, ten, lo que se pueda Puede que no te guste, puede que no me quieras Pero es mi persona, y es lo que conlleva Es lo que llevo, es todo lo que lleva a la espalda Si la vida me la dio, aprendí a fortalecerla y a darla también Yo a lo negativo, hasta luego, al miedo le digo Lo elimino, o convive conmigo Pero el poderoso sería yo, no él Y me importa un comino que lo quiera ser No va a poder, porque tengo el rap Y el rap siempre ha miedo Siempre, siempre, siempre Debajo de Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Hasta morir Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Yo vivo el hoy, yo vivo lo que soy Y es así, es así